La verdad que este premio es un incentivo para nuestra empresa para seguir trabajando como lo venimos haciendo y es un compromiso también para seguir creciendo y seguir mejorando. Lo que quisiera decir es que la empresa es una empresa familiar. Actualmente somos cinco los responsables en la empresa. Los voy a nombrar empezando por el menor, Mariano Tamagnini, Gabriel Tamagnini, Diego Tamagnini, Javier Tamagnini y yo que soy el mayor, Darío Tamagnini. Es una empresa que tiene muchos años, la inició mi abuelo, hoy está la cuarta generación que sería Mariano, nosotros somos la tercera y bueno, estamos trabajando mano a mano todos los días. La verdad que no lo esperaba esto, a nosotros nos avisaron hace unos días que estábamos nominados y nos sorprendió realmente porque es algo que uno no trabaja para eso, digamos. Nosotros trabajamos todos los días para hacer funcionar nuestro negocio y bueno, esto es una sorpresa y una agradable sorpresa. Gracias. 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 Gracias.